Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Romero, vivo en Tonalá, Jalisco y el día de hoy quiero compartir con ustedes la gracia tan grande, el favor tan grande que recibimos por intercesión de la madre Mercedes de Jesús Molina. Hace más de 20 años que las hermanas Marianitas vinieron a colaborar en la pastoral de nuestra comunidad y fue ahí donde las conocí. Y aunque tuve una amistad muy bonita con todas ellas, las que vinieron, es con la madre Tere Horta y con la madre Tere Hernández, con quien llevo una relación o una comunicación más constante, a través de alguna llamada o de mensajitos para saludarnos. En octubre del 2022, mi esposo fue secuestrado. Desgraciadamente pasamos en mi familia este dolor tan cruel. Y cuando mi esposo se comunicó conmigo y los secuestradores, fue cerca de las 8 de la noche, lo primero que yo hice fue a mis contactos pedirles oración por mi esposo. Entre ellos fue la madre Tere Horta, con quien yo me comuniqué, la madre Tere me dijo, le vamos a pedir a Mercedes de Jesús y vamos a orar por ustedes, Rosy. Así pasó toda la noche, en la madrugada, 5, 5 y media de la mañana, la madre Tere Horta, la madre Tere Horta me mandó un mensaje para preguntarme qué había pasado. Y dije, nada, no tenemos noticias de él, paso toda la noche y nada. Y le dije, y tengo miedo ir a la policía. Y algo que me dio mucha fuerza, mucha fortaleza, las palabras de la madre Tere, que me dice, Rosy, pues hay que pedir para que hagan bien su trabajo. Hay que pedir por ellos también. Y sí es cierto. Y eso me dio valor para ir ante las autoridades a hacer la denuncia respecto al secuestro de mi esposo. Estamos hablando del viernes 28 de octubre. Si no estoy mal con mis esposos. Al siguiente día, sábado 29, mi hijo Javier Eduardo Enríquez, me viene a buscar a mi recámara y entra llorando. Y me dice, mamá, ¿qué crees que soñé? Mi papá va a volver, dice, yo lo soñé. Pero, ¿quién cree? Dice, vino así, tal cual. Dice, estábamos todos aquí reunidos en esta habitación en la que yo estoy. Estábamos aquí reunidos todos. Dice, y vino la madre Tere. Dice, Tere la grandota, porque nosotros así las diferenciamos. Tere Horta es chaparrita y Tere Hernández es alta. Dice, Tere la grandota vino. Dice, y se paró así en la puerta de nuestro cuarto. Y me dijo, les traje una sorpresa. Dice, y nos quedamos así. Qué sorpresa, ¿qué pasa? Dice, y detrás de ella se quitó desde la puerta. Dice, y detrás de ella venía mi papá. Mi papá va a volver, mamá. Porque ella nos lo trajo. Y me quedé pensando. Le dije, a ver, hijo. Fui por este cuadrito que está aquí arriba. Aquí tengo un cuadrito. Este cuadrito. Lo tenía yo en el segundo piso. Fui por él. Y se lo mostré a mi hijo. Y le dije, hijo. ¿Es ella? ¿A ella es a la que viste en tu sueño? Y rompió a llorar. Y me dice, sí, mamá. ¿Ella? Ella es la que yo vi en mi sueño. No era la madre, Tere. Dice, es ella. Y nos va a traer a mi mamá. Les estoy hablando de que fue un ciudadano. Pasó el domingo. Desde Presnillo, Zacatecas, les mando un saludo a la congregación marianita. Ya que se encuentra una religiosa que atinadamente conocí, la madre Tere. A quien yo creo que Diosito me la envía. Puesto que yo me encontraba en una situación laboral muy delicada. Mucho, muy delicada. Y me hizo el favor de escucharme. Y además me invitó a conocer a la Beata Mercedes de Jesús, aquí en Presnillo. Y me puse a platicar precisamente de mi situación con la Beata Mercedes. Y le dije que si podía llamarla Meche. Puesto que mi cumpleaños es el 24 de septiembre. Y se festeja precisamente el día de las Mercedes ese día. En esa ocasión, yo digo que no me sentí tan apoyada. Y les hablo sinceramente con el corazón. Y la madre Tere me hace el favor de obsequiarme una novena y una oración. En la que estuve precisamente pidiendo, pues, por mi situación. Así pasaron muchos días, de mucha angustia, de mucha desesperación por no poder solucionar, felizmente, mi tranquilidad. Al paso de los días, me hablan mis titulares. Yo trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia. Me hablan para darme la noticia que mi solicitud, sin agravios, fue admitida. Y me citan para, en el mes de abril, para darme un reconocimiento por mi labor desempeñada. Eso, para mí, permítanme agradecerle el favor recibido por la intercesión de la Beata Mercedes de Jesús. Y mi reconocimiento para la labor de toda esa congregación. Es una labor extraordinaria que ustedes desempeñan. Y, por lo tanto, mi deber era hacerlo del conocimiento de quien me hizo el favor de presentarme a la Beata Mercedes de Jesús. Yo vivo aquí en Fresnillo, Zacatecas, México. Y, en verdad, estoy muy agradecida. Mi reconocimiento, como les digo yo a ustedes, a la Congregación Marianita. Y, pues, es todo cuanto quiero informarles. Gracias por el favor recibido. Oración pidiendo la intercesión de la Beata Mercedes de Jesús Molina. Señor, que en la Beata Mercedes de Jesús Molina suscitaste un espíritu de caridad que la llevó a entregarse totalmente a los pobres, a consolar a los tristes, a hacer fuerza para los débiles y a cuidar de los enfermos. Por su intercesión te pedimos que nos ayudes en nuestras necesidades de alma y cuerpo. Y nos enseñes, como ella, a servir a los más necesitados. Escucha, Señor, si es tu voluntad, las súplicas de todos los que buscamos su intercesión y lo que ahora te imploramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.